Con el 4, Fernando Nieto. Con el 7, el capitán del rey de regaletas, Raúl. Con el número 14, Gute. También con el 17, Álvaro Árbelo. Con el número 14, Gute. 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 Cambio en el Real Madrid, se retira con el 7, Ramón. Cambio en el Real Madrid, se retira con el 17, Álvaro Arbeloa. Cambio en el Real Madrid, se retira con el 7, Álvaro Arbeloa, se retira con el 7, Álvaro Arbeloa.